Ya lo, yo me he emocionado todavía, este nada, estaba buscando un picheo, mi picheo, y me lo tiró y pudo hacer el ajuste. ¿Y cuál es tu picheo? Bueno, en esa ocasión estaba buscando resta adentro, y me tiró esa resta adentro. Lo que pasa es que hiciste de las tuyas, un triple para empatar este partido y el home run para ganarlo. Bueno, este, me gusta este tipo de situación, los juegos cerrados, me concentro un poco más, y para mí esa es la clave cuando el juego está en la línea. ¿Te inspiró el hecho de que hayas ido contra la República Dominicana? Claro, siempre hay una rivalidad amistosa entre Dominicano y Puerto Rico, y qué bueno que pasó. ¿Y todavía entonces hay esperanza para la Isla del Encanto en esta línea? Seguro que sí, ahora el equipo se siente bien animado, esperamos ahora el sábado para las semifinales, a ver qué pasa. Bueno, váyanse a descansar, porque mañana juegan temprano.